San Francisco, California No la vayas a engañar, está tan llena de sueño, no la puedes ya tragar California, ella es mi amor, quiero que sea muy feliz California, por favor, dale una vida mejor California, ella es mi amor, quiero que sea muy feliz California, oh por favor, dale una vida mejor San Francisco, California Que sola se encontrará Con sus sueños y ambiciones Si yo pudiera soñar Ella te ama California No la quiero ver llorar Si no puedes darle nada No la vayas a engañar California California, ella es mi amor, quiero que sea muy feliz California, por favor, dale una vida mejor California, ella es mi amor, California California, ella es mi amor, quiero que sea muy feliz California, ella es mi amor, quiero que sea muy feliz California, oh por favor, dale una vida mejor California, oh pburst y cancel my heart California, es mi amor, quiero que sea muy feliz Au p scaffal matture comm π